Toro Mecánico Toro Mecánico Cierra el disco, tú no los conoces Esto no sucede en todas las noches Y mañana despertamos en la penitenciaria ¡Qué demonios! ¡Un día es un día! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! Toro Mecánico En el salón Lleña los brazos Estapando yo Vuelan las mesas Y los camareros Estampidad en el club De ganaderos Cierra el disco, tú no los conoces Esto no sucede en todas las noches Y mañana despertamos en la penitenciaria ¡Qué demonios! ¡Un día es un día! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! Toro Mecánico En el salón levanto mi copa por el campeón Mitad demonio, mitad irlandés No hay cuerda y arco que pueda con él Ahú, toro mecánico Ahú, toro mecánico Que demonios, un día es un día Que demonios, un día es un día Que demonios, oh, oh, oh